La poesía 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 En la poesía La poesía La poesía Muchas gracias. Ahora con nosotros Norma Menaza que le da Brisas Marina de Estefany Mayar. Hola, buenas tardes. La traducción es de Alfonso Reyes. La carne es triste, ay, y todo lo he leído. No se oye, no se oye. Perdón, en el centro de la boca. La carne es triste, ay, y todo lo he leído. Huir, huir. Presiento que en lo desconocido de espuma y cielo, ebrio, los páscaros se alejan. Nada. Ni los jardines que los ojos reflejan sujetará este pecho, náufrago en mar abierto. Oh, noches, ni en mi lámpara la claridad desierta sobre la virgen pájila que esconde su blancura, y ni la fresca esposa será el hijo en el seno. He de partir, al fin, zarpe el barco, y sereno mesa en busca de exóticos climas o arboladura. Un hastío reseco ya de crueles anhelos aún sueña en el último adiós de los pañuelos. ¿Quién sabe si los mástiles, tempestades buscando, se doblarán al viento sobre el naufragio cuando perdidos flotes y mis lotes ni derroteros? Nos oye, oh corazón, cantar los marineros. Olga de Lucía leerá Mujer y Redenta de Gioconda Bedi. Buenas tardes. Una poeta nicaragüense combatida. Mujer y Redenta. Hay quienes piensan que he celebrado en exceso los misterios del cuerpo, la piel y su aroma de fruta. Calla, mujer, me ordena. No nos aburras más con tu lujuria. Vete a la habitación. Desnúdate. No lo pregones a los cuatro vientos. Una mujer es frágil, leve, maternal. En sus ojos los velos del pudor la erigen en eterna vestal de todas las virtudes. Una mujer que goza es un mar agitado donde solo es posible el naufragio. Cállate. No hables más de vientres y humedades. Era quizás aceptable que lo hicieras en la juventud. Después de todo, en esa época, siempre hay lugar para el desenfreno. Pero ahora, cállate. Ya pronto tendrás nietos. Ya no te sientan las pasiones. No bien pierde la carne su solidez, debes doblar el alma, ir a la iglesia, tejer escarpines y apagar la mirada con el forjado decoro de la menopausia. Me instalo hoy a escribir para los sumos sacerdotes de la decencia, para los que, agotados los sucesivos argumentos, nos recetan a las mujeres la vejez prematura, la solitaria tristeza, el espanto precoz de las arrugas. Ah, señores, no saben ustedes cuánta delicia esconden los cuerpos otoñales, cuánta humedad, cuánto humus, cuánto fulgor de oro oculta el foliaje del bosque, donde la tierra fértil se ha nutrido de tiempo. Pilar Rojas, hoy me gusta la vida mucho menos, de César Vallejo. Hola, buenos. Hoy me gusta la vida mucho menos. Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Ya lo decía. Casi toqué la parte de mi todo y me contuve con un tiro en la lengua detrás de mi palabra. Hoy me palpo el mentón en retirada y en estos momentáneos pantalones yo me digo, Tanta vida y jamás, tantos años y siempre mis semanas. Mis padres enterrados con su piedra y su triste estirón que no ha acabado. De cuerpo entero, de cuerpo entero hermanos, mis hermanos y en fin, mi ser parado y en chaleco. Me gusta la vida enormemente, pero desde luego, con mi muerte querida y mi café, y viendo los castaños frondosos de París y diciendo, es un ojo este aquel, una frente esta aquella. Y repitiendo, tanta vida y jamás me falla la tonada. Tantos años y siempre, siempre, siempre. Dije chaleco. Dije todo. Parte, ansia. Dije casi por no llorar. Es verdad que sufrí en aquel hospital que queda al lado. Y está bien. Y está mal haber mirado de abajo para arriba mi organismo. Me gustará vivir siempre, así fuese de barriga. Porque como iba diciendo y lo repito, Tanta vida y jamás, y tantos años, y siempre, mucho siempre, siempre, siempre. A media diez, celos, de César y Párez. Sí. Buenas tardes. ¿Se ve bien? ¿Se escucha algo? A mí no. No, bajo la ola. No sé si hubiera desconectado. No, bajo la ola. No, bajo la ola. No, bajo la ola. ¿Se movió algo? Se movió algo. No. No hay las paredes. No, no. A ver. Celos. El viejo tiene la tierra durante el día Y de noche tiene una mujer que es suya Que hasta ayer fue suya Le gustaba desnudarla como a quien abre la tierra Y mirarla a largo tiempo boca arriba en la sombra Esperando, la mujer sonreía con sus ojos cerrados Se ha sentado el viejo esta noche al borde de su campo desnudo Pero no escruta la mancha del seto lejano No extiende su mano para arrancar la hierba Contempla entre los surcos un pensamiento candente La tierra revela si alguien ha colocado sus manos sobre ella La ha violado Lo revela incluso en la oscuridad Mas no hay mujer viviente que conserve el vestigio del abrazo del hombre El viejo ha advertido que la mujer sonríe Únicamente con los ojos cerrados Esperando su pina Y comprende de pronto que sobre su joven cuerpo pasa en sueños el abrazo de otro recuerdo El viejo ya no contempla el campo en la sombra Se ha arrodillado estrechando la tierra como si fuera una mujer que supiera hablar Pero la mujer tendida en la sombra no habla Allí está tendida con los ojos cerrados La mujer no habla ni sonríe esta noche Desde la boca torcida al hombro lívido Revela en su cuerpo finalmente el abrazo de un hombre El único que podría dejarle huella y que le ha borrado la sombra Ruy Enríquez Imposible de Vicente Huidoblo Quinto sitio Imposible saber cuándo ese rincón de mi alma se ha dormido Y cuándo volverá otra vez a tomar parte de mis fiestas íntimas O si ese trozo se fue para siempre O bien si fue robado y se encuentra íntegro en otro Imposible saber si el árbol primitivo adentro de tu ser Siente todavía el viento milenario Si tú recuerdas el canto de la madre cuaternaria Y los grandes gritos de su rapto Y la voz sollozante del océano que acababa de abrir los ojos Y agitaba las manos y lloraba en su cuna Para vivir no necesitamos tantos horizontes Las cabezas de amapolas que hemos comido Sufren por nosotros Mi almendro habla por una parte de mí mismo Yo estoy cerca y estoy lejos Tengo centenares de épocas en mi breve tiempo Tengo miles de lenguas en mi ser profundo Cataclismos de la tierra Accidentes de planetas Y algunas estrellas de luto ¿Recuerdas cuando eras un sonido entre los árboles? ¿Y cuando eras un pequeño rayo vertiginoso? Ahora tenemos la memoria demasiado cargada Las flores de nuestras orejas palidecen A veces veo reflejos de plumas en mi pecho No me mires con tantos fantasmas Quiero dormir Quiero oír otra vez las voces perdidas Como los cometas que han pasado a otros sistemas ¿En dónde estábamos? ¿En qué luz? ¿En qué silencio? ¿En dónde estaremos? Tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Yo soplo para apagar tus ojos ¿Recuerdas cuando eras un suspiro entre dos ramas? Virginia Valdominos El rey de Harlem De Federico García Lorca Buenas tardes Muchas gracias El rey de Harlem Con una cuchara de palo Le arrancaba los ojos a los cocodrilos Y golpeaba el trasero de los monos Con una cuchara de palo Fuego de siempre dormía en los pedernales Y los escarabajos borrachos de anís Olvidaban el musgo de las aldeas Aquel viejo cubierto de setas Iba al sitio donde lloraban los negros Mientras crujía la cuchara del rey Y llegaban los tanques de agua podrida Las rosas huían por los filos De las últimas curvas del aire Y en los montones de azafrán Los niños machacaban pequeñas ardillas Con un rubor de frenesí manchado Es preciso cruzar los puentes Y llegar al rumor negro Para que el perfume de pulmón Nos golpee las sienes Con su vestido de caliente piña Es preciso matar al rubio vendedor de aguardiente A todos los amigos de la manzana y la arena Y es necesario dar con los puños cerrados A las pequeñas judías que tiemblan llenas de burbujas Para que el rey de Harlem Cante con su muchedumbre Para que los cocodrilos Duerman en largas filas Bajo el amianzo de la luna Y para que nadie Dude la infinita belleza De los plumeros Los rayadores Los cobres Y las cacerolas de las cocinas ¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem! No hay angustia comparable A tus ojos oprimidos A tu sangre estremecida Dentro de tu eclipse oscuro A tu violencia granate Sordomuda en la penumbra A tu gran rey Prisionero En un traje de conserje Tenía la noche Tenía la noche Una hendidura Y quietas salamandras De marfil Las muchachas americanas Llevaban niños Y monedas en el vientre Y los muchachos Se desmayaban en la cruz del desprezo Ellos son Ellos son los que beben el whisky de plata Junto a los volcanes Y tragan pedacitos de corazón Por las heladas montañas del oso Aquella noche El rey de Harlem Con una durísima cuchara Le arrancaba los ojos a los cocodrilos Y golpeaba el trasero de los monos Con una durísima cuchara Los negros Lloraban confundidos Entre paraguas y soles de oro Los mulatos Estiraban gomas Ansiosos de llegar al torso blanco Y el viento empañaba espejos Y quebraba las venas de los bailarines Negros 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 La sangre no tiene puertas En vuestra noche boca arriba No hay rubor Sangre furiosa por debajo de las pieles Viva en la espina del puñal Y en el pecho de los paisajes Bajo las pinzas y las retamas De la celeste luna de cáncer Sangre que busca por mil caminos Muertes ¿Cielos? La celina de la celina de los cielos «Dónde las colonias de planetas» Rueden por las playas con los objetos abandonados Sangre que mira lenta con el rabo del ojo hecha de espartos exprimidos, néctares subterráneos. Sangre que oxida al alicio, descuidado en una huella y disuelve a las mariposas en los cristales de la ventana. Es la sangre que viene, que vendrá, por los tejados y azoteas, por todas partes, para quemar la clorofila de las mujeres rubias, para gemir al pie de las camas ante el insomnio de los lavabos y estrellarse en una aurora de tabaco y bajo amarillo. Hay que huir, huir por las esquinas y encerrarse en los últimos pisos porque el tuétano del bosque penetrará por las rendijas para dejar en vuestra carne una leve huella de eclipse y una falsa tristeza de guante desteñido y rosa química. Es por el silencio sapientísimo cuando los cocineros y los camareros y los que limpian con la lengua las heridas de los millonarios buscan al rey por las calles o en los ángulos del salitre. Un viento sur de madera oblicuo en el negro fango escupe a las barcas rotas y se clava puntillas en los hombros. Un viento sur que lleva colmillos, girasoles, alfabetos y una pila de volta con avispas ahogadas. El olvido estaba expresado por tres gotas de tinta sobre el monóculo el amor por un solo rostro invisible a flor de piedra médulas y corolas componían sobre las nubes un desierto de tallos sin una sola rosa. A la izquierda, a la derecha, por el sur y por el norte se levanta el muro impasible para el topo y la aguja del agua. No busquéis, negros, su grieta para hallar la máscara infinita. Buscad el gran sol del centro, hechos una piña zumbadora. El sol que se desliza por los bosques seguro de no encontrar una ninfa. El sol que destruye números y no ha cruzado nunca un sueño. El tatuado sol que baja por el río y muge seguido de caimanes. Negros, 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 jamás siempre ni cebra ni mula palidecieron al morir. El leñador no sabe cuándo expiran los clamorosos árboles que corta. Aguardad bajo la sombra vegetal de vuestro rey a que cicutas y cardos y ortigas turben postreras azoteas. Entonces, negros, entonces, entonces, podréis besar con frenesí las ruedas de las bicicletas, poner parejas de microscopios en las cuevas de las ardillas y danzar al fin sin duda, mientras las flores erizadas asesinan a nuestro Moisés casi en los juncos del cielo. ¡Ay, Harlem disfrazada! ¡Ay, Harlem amenazada por un gentío de trajes sin cabeza! ¡Me llega tu rumor! ¡Me llega tu rumor! Atravesando troncos y ascensores a través de láminas grises donde flotan tus automóviles cubiertos de dientes. A través de los caballos muertos y los crímenes diminutos. A través de tu gran rey desesperado cuyas barbas llegan al mar. Recuerdo que La dos mil y una noches es una revista de poesía, aforismos y fejores que lleva 19 años publicándose y que pueden consultar en internet www.ladomilunanoches.com Ahora Alejandra Menaza leerá Auto de fe de Carilda Oliver Laura. Buenas tardes. Gracias por compartir esta tarde de poesía con nosotros. Auto de fe. Cuenta el pobre los fósforos y el rico sus palacios y el rico sus palacios. Aquel se ha salvado de las adulaciones y el dinero. Sus manos no pueden aplaudir en la escala de Milán, pero poseen todos los anticuerpos. Encuentran amor donde el rey solo halla su soledad. No rompan el orden, no rieguen el rompecabezas. Hay quien se preocupa por el perdugo. Hay quien huye desesperadamente del incendio y ya se lo comió la bacteria. Pierde el tiempo quien sonríe a los inspectores, quien sube al palo de una escoba, quien hace una estadística. Pero ignora el súbito guiño de una estrella, lo que fulgura después del tiro de gracia. Tal vez, sin notarlo, he matado un insecto invisible que volaba. La zarpa que clavó hoy el gato no es menos certera que mis uñas. Todos esperan que me mustie como una tonta, que me envilezca a la primera ruga. Pero yo amo el tiempo y sus transfiguraciones cómicas. Soy un animal tremendo. Creo en las galaxias y en los virus. Debería estar cansada de la vida. Ahora, solo me canso de morir. Perdónenme, este trajín con la ternura. Este no me olvides que asfixio de un plumazo. Este dolor tan duro que coloqué en el ala. ¿Me habrá hecho daño la lágrima o el semen? Perdónenme. Hablaba de los otros y se me fue lo mío. ¡Qué golpe de carótidas al socorro del alba! Pero, ¿no somos todos uno mismo? Me trepo a la esperanza entonces. Si nace el héroe, es porque ha muerto un asesino. Creo en tus partos, tierra. Por eso, juro por el hombre. La calle del agujero en la media de Raúl González Duño. Es un poema de 1930. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad. Y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botellas y humo en el horizonte. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad. Ni la noche tumbada sobre el ruido del bar. Ni los labios esgados sobre un viejo cantar. Ni el afiche apagado del grotesco armazón. De la araña del mundo para mi corazón. Ni las luces que siempre se van con otros hombres. De rodillas desnudas y de brazos tendidos. Tenía unos pocos sueños iguales a los sueños que acarician de noche a los niños dormidos. Tenía el resplandor de una felicidad y veía mi rostro fijado en las vidrieras y en un lugar del mundo era un hombre feliz. ¿Conoce usted paisajes pintados en los vidrios y muñecos de trapo con alegres bonetes y soldaditos juntos marchando en la mañana y carros de verduras con colores alegres? Yo conozco una calle de una ciudad cualquiera y mi alma tan lejana y tan cerca de mí y riendo de la muerte y de la suerte y feliz como una rama de viento en primavera. El ciego está cantando. Te digo, amo la guerra. Esto es simple, querida, como el globo de luz del hotel en que vives. Yo subo la escalera y la música viene a mi lado. La música. Los dos somos gitanos de una trupe vagabunda alegres en lo alto de una calle cualquiera alegres las campanas como una nueva voz. Tú crees todavía en la revolución y por el agujero que coces en tu media sale el sol y se llena todo el cuarto de sol. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad una calle que nadie conoce ni transita solo yo voy parella con mi dolor desnudo solo con el recuerdo de una mujer querida está en un puerto un puerto yo he conocido un puerto decir yo he conocido es decir algo ha muerto ahora decir que pronto entró la libertad de Raúl González de pronto entró la libertad de pronto entró la libertad la libertad no tiene nombre no tiene estatua ni parientes la libertad es feroz la libertad es dedicada la libertad es simplemente la libertad ella se alimenta de muertos los héroes los héroes cayeron por ella sin angustia no hay libertad sin alegría tampoco entre ambas la libertad es el armonioso equilibrio nosotros tenemos vergüenza la libertad no la tiene la libertad anda desnuda y el Señor Jesucristo dijo que el reino de Dios vendrá cuando andemos de nuevo desnudos y no tengamos vergüenza hermanos nosotros sabemos pero la libertad no sabe hay que ser piedra o pura flor o agua conocer el secreto violeta violeta de la pólvora haber visto morir delante del relámpago conocer la importancia del ajo y el espliego haber andado al sol bajo la lluvia al frío haber visto un soldado con el fusil ardiente cantando sin embargo la libertad querida viva el amor la vida poderosa la muerte creadora de olores penetrantes y eso porque uno muere y resucita la luz sobre los lechos de la aurora sobre las torres del petróleo sobre las azoteas de las parvas sobre los mástiles del queso y el vino sobre las pirámides del cuero y el pan la gente retornando una ventana con la bandera en familiar bordado y la exacta ambulancia con heridos cantando sin embargo la libertad querida hay que ser como el puente necesario natural como el hirio como el toro saber llegar al fondo del silencio al subsuelo del brote y a la raíz del grito hay que haber conocido el miedo y el valor haber visto una mano que agita una linterna de noche hacia el distante nido de metralla hay que haber visto un muerto cicatrizado y solo cantando sin embargo la libertad querida de pronto entró la libertad estábamos todos dormidos algunos bajo los árboles otros sobre los ríos algunos más entre el cemento otros más bajo la tierra de pronto entró la libertad con una antorcha en la mano estábamos todos despiertos algunos con picos y palas otros con una pantalla verde algunos más entre libros otros más arrastrándose solos de pronto entró la libertad con una espada en la mano estábamos todos dormidos estábamos todos despiertos y andaban el amor y el odio más allá de las cadaveras de pronto entró la libertad no traía nada en la mano la libertad cerró el puño ay entonces Hernán Cosac leerá Pedro Rojas 3 de César Vallejo Pedro Rojas Solía escribir con su dedo grande en el aire vivan los compañeros Pedro Rojas de Miranda de Ebro padre y hombre marido y hombre ferroviario y hombre padre y más hombre Pedro y sus dos muertes papel de viento lo han matado pasa pluma de carne lo han matado pasa avisa a todos compañeros pronto palo en el que han colgado su madero lo han matado lo han matado al pie de su dedo grande han matado a la vez a Pedro a Rojas vivan los compañeros a la cabecera de su aire escrito vivan con esta ve del buitre en las entrañas de Pedro de Rojas del héroe y del mártir registrándole muerto sorprendiéndole en su cuerpo un gran cuerpo para el alma del mundo y en la chaqueta una cuchara muerta Pedro también solía comer entre las criaturas de su carne asear pintar la mesa y vivir dulcemente en representación de todo el mundo y esta cuchara anduvo en su chaqueta despierto o bien cuando dormía siempre cuchara muerta viva ella y sus símbolos avisa a todos compañeros pronto vivan los compañeros al pie de esta cuchara para siempre lo han matado obligándole a morir a Pedro a Rojas al obrero al hombre aquel que nació muy niñín mirando al cielo y que luego creció se puso rojo y luchó con sus células sus nos sus todavías sus hambres sus pedazos lo han matado suavemente entre el cabello de su mujer la Juana Vásquez a la hora del fuego al año del balazo y cuando andaba ya cerca de todo Pedro Rojas así después de muerto se levantó besó su catafalco ensangrentado lloró por España y volvió a escribir con el dedo en el aire ¡Vivan los compañeros! Pedro Rojas su cadáver estaba lleno de muslo Nico Jalen leerá Manos de un Hombre de Germán Pardo García Buenas tardes Manos de un Hombre Manos de las tormentas pero mudas del silencio tapiado pero activo quitándole al segundo fugitivo tiras de nervios crápulas desnudas en la sombra contractiles ganchudas como hambrientas tarántulas cautivo dejan mi corazón imperativo de su silencio y amenazas rudas siempre en el adebato y cabalgantes insaciadas me sirven para cosas inmundas o sublimes de la vida manos sordas y ciegas y escarbantes profanando paredes misteriosas buscando una evasión una salida Raúl González es responsable de la página de Poesía 1.0 si ustedes quieren recibir todos los días un poeta un poema editado y un poema inédito en su correo pues ponen contacto con ella y que los días se despiertan con eso ahora tenemos a Fabián Menasa que va a leer Domingo Ferreiro de Raúl González Tuño ¿Se me oye? Domingo Ferreiro Toca la gaita Domingo Ferreiro Toca la gaita Nonqueiro Nonqueiro Porque están llenas de sangre las rías Porque no quiero No quiero No quiero Ya se secaron los ramos floridos que ella traía en la falda del viento Que ella traía su novio soldado Oh pescador labrador marinero Sobre Galicia ha caído la peste ¡Ay! Los oscuros sargentos vinieron Están colgando en los pinos los hombres Toca la gaita No quiero No quiero Nuestros hermanos Nuestros hermanos que están allá abajo pronto vendrán a vengar a los muertos pronto vendrán en mitad del verano pronto vendrán en mitad del invierno El que no ha muerto andará por el monte y en las aldeas cayeron los buenos ¡Ay! Que no vayan los lobos al monte Toca la gaita No quiero No quiero Ya llegarán las valientes milicias para acabar con la ed del desierto Ya llegarán en mitad de la historia Ya llegarán en mitad de los tiempos Toca la gaita Que baile el obispo Toca la gaita No quiero No quiero Porque no es hora de fiesta en España Porque no quiero No quiero No quiero Ya llegarán los soldados leales para acabar con los pájaros negros Ya llegarán en mitad de la Biblia Ya llegarán en mitad de los muertos Toca la gaita que baile la víbora Toca la gaita No quiero No quiero Porque la gaita no quiere que toque Porque se ha muerto Domingo Ferreiro Antonia López nos leerá Amores perdidos 4 de Miguel Oscar Amores perdidos la juventud Nunca te dejes maligna de los pobres Tú, tranquilo, hombre, que no pasa nada No te dejes engañar por el amor de una mujer Ni mucho menos por el amor de un hombre Lo mejor de todo es no servirle a nadie Y trabajar duro, por las dudas nadie te sirva a ti Y después, si todo lo bueno no te alcanza Escribe versos de costado Sin caer en el abismo Sin derramarte en lágrimas Sin morir en el final Sin abrirte, sin llamar la atención Un verso solo, fuerte Que desgarre las fibras de las letras Pero que a ti te pase por encima Más allá de tu carne Después, descansa, toca la lira Y canta en extranjero Así, cuando ya nadie, nadie, pueda comprenderte Serás enteramente libre, abierto a la vejez Clair de Lupin Madre no me digas De Baldomero Fernández Moreno Hola, buenas tardes Madre no me digas Hijo, quédate Cena con nosotros Y duerme después Estás flaco y pálido Me haces padecer Cuando eras pequeño Daba gusto ver tu cara redonda Tu rosada tez Yo a Dios Rogaba una y otra vez Que nunca se enferme Que viva año cien Robusto, rosado Gallardo, toncel Le vean mis ojos Allá en la vejez Que no tenga ese aire De los hombres que se pasan la noche de café en café Dios me ha castigado Él sabrá por qué Madre, no me digas Hijo, quédate La calle me llama Y a la calle iré Yo tengo una pena De tan mal jaez Que ni tú ni nadie Puede comprender Y en medio de la calle Me siento tan bien Que cuál es mi pena No sé yo cuál es Pero ella me obliga a irme A correr hasta de cansancio rendido caer La calle me llama Y obedeceré Cuando pongo en ella Los ligeros pies Me lleno de rimas Sin saber por qué La calle, la calle Loco cascabel La noche, la noche Qué dulce embriaguez El poeta La calle, la noche Se quieren los tres La calle me llama La noche también Hasta luego, madre Voy a florecer Jepa Ríos Lejanías de la tierra muerta De Alfonsina Storni Letanías de la tierra muerta La Alfonsina Storni Llegará un día En que la raza humana Se habrá secado Como planta habana Y el viejo sol En el espacio Sea carbón inútil De apagada tea Llegará un día En que el enfriado mundo Será un silencio Lúgubre y profundo Una gran sombra Rodeará la esfera Donde no volverá La primavera La tierra muerta Como un ojo ciego Seguirá andando Siempre sin sosiego Pero en la sombra Atientas Solitaria Sin un canto Ni un hay Ni una pregaria Sola Con sus criaturas preferidas En el seno Cansadas y dormidas Madre que marcha Aún con el veneno De los hijos Ya muertos en el seno Ni una ciudad De pie Ruinas y escombros Soportará Sobre los muertos hombros Desde allá arriba Negra la montaña La mirará Con expresión uraña ¿Acaso el mar No será más Que un duro bloque De hielo Como todo oscuro? Y así Angustiado En su dureza A solas Soñará Con sus buques Y sus olas Y pasará Los años En acecho De un solo barco Que le surque el pecho Y allá Donde la tierra Se le abuna Él soñará La playa Con la luna Y ya nada Tendrá más Que el deseo Pues la luna Será otro Mausoleo En vano Querrá el bloque En mover bocas Querrá tragar Los hombres Y las rocas Oír sobre ellas El horrendo grito Del náufrago Clamando al infinito Y nada quedará De polo a polo Lo habrá barrido Todo Un viento solo Voluptuosas Voluptuosas Moradas De latinos Y míseros Refugios De beduinos Oscuras Cuevas De los esquimales Y finas Y lujosas Catedrales Y negros Y amarillos Y cobrizos Y blancos Y malayos Y mestizos Se mirarán Entonces Bajo tierra Pidiéndose Perdón Por tanta guerra De las manos Tomados La redonda Tierra Circundarán En una ronda Y gemirán En coro De lamentos Oh Cuantos Vanos Torpes Sufrimientos La tierra Era un jardín Lleno de rosas Y lleno De ciudades Primorosas Se recostaban Sobre ríos Unas Otras Sobre los bosques Y lagunas Entre ellas Se vendían Finos rieles Que eran Amoro De esperanza Fieles Y florecía El campo Y todo era Risueño Y fresco Como una pradera Y en vez De comprender Puñal En mano Estábamos Hermano Contra hermano Calumniabanse Entre ellas Las mujeres Y poblaban El mundo Mercaderes Íbamos todos Contra el que era Bueno A cargarlo De oro Y de veneno Y ahora Blancos huesos La redonda Tierra Rodeamos En hermana ronda Y de la humana Nuestra llamarada Sobre la tierra En pie No queda nada Pero ¿Quién sabe Si una estatua Muda De pie No quede aún Sola y desnuda Y así Y así Surcando por las sombras En el mundo En el mundo muerto Que se mueve Y la amará Por celestial instinto Hasta que caiga Al fin Desde su pinto Y acaso Un día Por piedad Sin nombre Hacia esta pobre Tierra Y hacia el hombre La luz La luz de un sol Que viaje pasajero Vuelva a incendiarla En su fulgor Primero Y le insinúe Oh, fatigada esfera Sueño un momento Con la primavera Absórbeme un instante Soy el alma universal Que muda Y no se calma ¿Cómo se moverán Bajo la tierra Aquellos muertos Que su seno encierra? ¿Cómo pujando Hacia la luz divina Querrán volar Al que los ilumina? Mas será en vano Que los muertos Pretendan Alcanzar Los rayos rojos En vano En vano Demasiado espesas Serán las capas Hay sobre sus huesas Amontonados Todos Y vencidos Ya no podrán Dejar los viejos nidos Y al llamado Del astro pasajero Ningún hombre Podrá gritar Yo quiero Gracias Y para terminar No nos va a dar Tiempo De dar una segunda vuelta Sonetos Medicinales De alma fuerte Avante Si te postran Diez veces Te levantas Otras diez Otras cien Otras quinientas No han de ser Tus caídas Tan violentas Ni tampoco Por ley Han de ser tantas Con el hambre genial Con que las plantas Asimilan el humus Avalientes Deglutiendo el rencor De las afrentas Se formaron Los santos Y las santas Objecación asnal Para ser fuerte Nada más Necesita la criatura Y en cualquier Infeliz Se me figura Que se mellan Los garcios De la suerte Todos los incurables Tienen cura Cinco segundos Antes de su muerte Y un avance No te des Por vencido Ni a un vencido No te sientas Esclavo Ni a un esclavo Trémulo de pavor Piénsate bravo Y arremete Feroz Y a malherido Tiene el tesón Del clavo Enmohecido Que ya viejo Y ruin Vuelve a ser clavo No la cobarde Intrepidez Del pavo Que amaina Su plumaje Al menor ruido Procede como Dios Que nunca llora O como Lucifer Que nunca reza O como el Robledal Cuya grandeza Necesita del agua Y no la implora Que muerda Y vocifere Vengadora Ya en el polvo Rodando tu cabeza Molto piu y avanti Los que vierten Sus lágrimas Amantes Sobre las penas Que no son Sus penas Los que olvidan El son de sus cadenas Para limar La de los otros Antes Los que van Por el mundo Delirantes Repartiendo Su amor A manos llenas Caen Molto piu y avanti Ancora El mundo Miserable Es un estrado Donde todo es Estólido y fingido Donde cada anfitrión Guarda escondido Su verdadero ser Tras el tocado No digas tu verdad Ni al más amado No demuestres temor Ni al más temido No creas que jamás Te hayan querido Por más besos de amor Que te hayan dado Mira como la nieve Se desvíe Sin que apostrofe Al sol Su diario El muerto Como ansía Las nubes El desierto Sin que a ninguno Su ansiedad Porfíe Trema como El infierno Pero ríe Vive La vida plena Pero muerto Moltísimo Piu avanti Ancora Si en vez De las estúpidas Panteras Piroférreos Estúpidos Leones Encerrasen Dos flacos Mocetones En esa frágil Cárcel De las fieras No habrían De yacer Noches enteras En el blando Pajar De sus colchones Sin esperanzas Ya Sin reacciones Lo mismo Que dos plácidos Solteras Cual Napoleones Pensativos Graves No como El tigre Sanguinario En aula Escrutarían Palmo A palmo Su aula Buscando Las rendijas No las llaves Seas El que tú seas Ya lo sabes A escrutar Las rendijas De tu jaula Muy bien Muchas gracias Se me diría No hay gente A su velocidad Pero Les dejamos Para una próxima cita Hay que decir Que las personas Que hemos leído Hoy aquí Somos integrantes De los talleres De poesía Grupo Cero Es decir Ustedes Ustedes Que nos están Viendo en el vídeo También Pueden iniciar Ese camino De la poesía Los talleres Están abiertos En Madrid Talleres online La poesía Es vida Así que Anímense a ello Muchísimas gracias A las bibliotecas Municipales De Madrid Por compartir Con nosotros Este espacio Por darnos la oportunidad De compartir La poesía De esta maravillosa Revista Con ustedes Y muchísimas gracias A todos los integrantes Y los asistentes Que nos han Acompañado Esta tarde Gracias ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.